Inmigrantes en todo Estados Unidos decidieron quedarse en casa este jueves en lugar de ir a clase o a trabajar para demostrar lo importante que son para la forma de vida y la economía estadounidense. Un Día Sin Inmigrantes fue convocado en las ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, Philadelphia, Washington, Boston, Houston, Chicago, Nueva York, entre otras ciudades, en apoyo a la protesta que ganó fuerza en las redes sociales. Las protestas conocidas como Un Día Sin Inmigrantes tienen la meta de mostrar cuáles importantes son los inmigrantes para el estilo de vida y la economía estadounidense. Esto en respuesta a las medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump en cuestión migratoria, puesto que Trump basó su campaña en la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y atribuyó el alto desempleo a la inmigración. El miércoles, algunos empleadores e instituciones comenzaron a expresar su solidaridad con los inmigrantes, como Alex Mendoza, un restaurantero de Mariscos Puerto Escondido y Todo Rico Grill en la ciudad de Los Ángeles, California. Dijo que cerraría su negocio el jueves en apoyo a la comunidad migrante. Los dueños del nopal de Anaheim, un restaurante mexicano en Anaheim, California, también dijeron que participarían. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, prometió estar atento a las próximas decisiones en materia de inmigración del presidente electo Donald Trump y prometió actuar si resultan hostiles. Mientras que miembros del Consejo de Santana, la segunda ciudad más grande dentro del condado de Orange, han asegurado a sus residentes que ésta siempre fungirá como refugio para todos sus residentes en apoyo a las personas indocumentadas al declararse ciudad santuario. Esto para hacerle frente a la política inmigrante que llevó Donald Trump a la Casa Blanca, prometiendo mantenerse siempre en el estatus de ciudad santuario y rehusarse a ayudar a las autoridades federales con las deportaciones. Los restaurantes no son los únicos negocios que podían verse afectados por la huelga. La empresa Autopon Youth Card, basada en Roosevelt, Maryland, publicó el siguiente video en su página de Facebook. Queremos decir a toda la comunidad que mañana estaremos cerrados por apoyo a la protesta de un día sin inmigrantes en los Estados Unidos para que podamos llegar a alguna parte con ellos. A ver si el gobierno entiende que aquí necesitamos de los inmigrantes. Estamos con la comunidad. Les esperaremos acá los viernes. Creemos que los inmigrantes hacen a América grande. Por lo tanto, vamos a cerrar el 16 de febrero del 2017 para apoyar un día sin inmigrantes. Abriremos de nuevo el viernes 17 de febrero del 2017. Fue la nota que lució en las puertas de varios restaurantes en apoyo a un día sin inmigrantes. Desde Los Ángeles, California, informó para ustedes, José Tolentino. ¡Suscríbete al canal!